El inicio del equipo mitológico en este torneo clausura de la primera división profesional no ha sido como se tenía planificado. Después de disputarse cinco jornadas, el equipo suma solamente dos puntos en la tabla de posiciones y comparte el último lugar, tanto en la tabla del torneo clausura como en la tabla acumulada. El equipo está consciente de buscar revertir la situación este miércoles en condición de visitante ante el equipo de Pasaquina. Estamos conscientes de que tenemos un buen plantel, buenos jugadores que por momentos hemos cometido errores, pero que vamos a corregirlos y solo con el trabajo se corrigen. Sí, sí, somos conscientes de que el cuerpo técnico está tratando de hacer las cosas de la mejor manera, siempre trabajando muy bien, corrigiendo cada error que se comete y yo sé que si seguimos trabajando así, vamos a salir adelante, vamos a sacar este barco a flote. Manuel González retornó a la titularidad en el pórtico del equipo mitológico en el partido pasado, después de que una lesión le apartó del equipo desde el torneo anterior. El experimentado guardameta habla acerca del momento que vive el equipo mitológico. Entonces hemos analizado en todos los aspectos en que hemos venido fallando, tenemos que darnos cuenta que en totalidad casi el equipo es nuevo, entonces eso pasa a factura, estamos todavía conociéndoles unos a otros y igual no podemos también esperar demasiado tiempo para terminar de acoplarnos, adaptarnos, porque sabemos que estamos en una posición mala, en una posición difícil, lo hemos hablado con el grupo, ya tenemos que despertar, tenemos que levantar cabezas, tratar de ver en qué se está fallando y sabedores que este equipo lo tenemos que sacar adelante. Diego Pizarro, técnico principal del equipo, tiene claro que el inicio de la competencia no ha sido como se tenía planificado producto de los dos puntos que solamente suman en este torneo. Sin embargo, se aferra a que se debe seguir trabajando en función de revertir la situación. No nos queda sino convencernos de que tenemos un buen grupo, de que con trabajo lo sacamos adelante, no hay otra cosa. Pedirle excusas a la afición de Dragón porque no se han dado los resultados, pero entendemos el dolor de ellos, entendemos cuando expresan que vienen y nos insultan aquí a la malla, entendemos cuando se quieren meter a la cancha. Eso es entendible porque hay gente que quiere su Dragón, que quiere su camiseta, que está defendiendo una ciudad como San Miguel. Con la ausencia de Marvin Márquez, quien salió expulsado en el partido anterior ante Club Deportivo FAS, el equipo de Club Deportivo Dragón se reporta listo para encarar este miércoles el partido correspondiente a la sexta fecha del torneo clausura, en condición de visitante ante el equipo del Pasaquina. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.